Nosotros intentamos hablar con la gente de la UAD y nos remitieron el siguiente comunicado que está en pantalla. ¿Lo podés mostrar, por favor? Dice, ante la solicitud de una entrevista para hablar de un exalumno de la universidad y los adelantos del programa el día de la fecha, que hablarán sobre una supuesta denuncia, no es supuesta, señores de la UAD, es una denuncia, y según versiones periodísticas que salieron publicadas en el informador público de Urgente 24, la universidad quiere manifestar que, primero, le digo a la gente de la UAD, no salió únicamente en el informador y Urgente 24, salió en Noticias, salió en La Nación, parece que no leyeron una parte. Yo respeto el comunicado oficial, pero nosotros leímos esto en información. La universidad cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas, dentro de esta la ley no nos permite brindar información de alumnos ni graduados, salvo requerimiento judicial. Muy bien. El año pasado la justicia pidió información de un alumno por demanda de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presidida por Fernando Míguez. Cumplimos en tiempo y forma con todos los requerimientos de la justicia, en el marco de la misma, en fecha 15 de abril de 2016, el juzgado criminal, correccional federal número 9, secretaría número 17, desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Tres hasta la fecha no hemos recibido ningún otro requerimiento, ni citación judicial Fundación UAD. Bueno, por supuesto, el comunicado es así, nosotros nos pasamos por encima de la justicia, así decimos. Después de octubre de 2015, echaron como 20 profesores de la UAD, ¿no? Exacto. Y este que habló también fue echado. Toda la persona que se refirió a este tema fue expulsada, con distintos motivos, pero corrida de la Universidad de la UAD, de muchos, con muchos años, más de 20. Recordemos que la UAD es una de las universidades más importantes del ámbito empresarial. Sin embargo, en este caso, lo que pide la Fundación por la Paz es que se pidan, se soliciten todas las pruebas que ellos presentaron a la justicia. Y aparentemente, esto es lo que pasaría con el caso que lleva adelante Servino. Y después nos hubiera gustado que la gente de la UAD, con la que no tenemos ningún problema personal, al contrario, yo conozco mucha gente muy valiosa en UAD, nos hubiera respondido sobre muchas versiones que hay, como por ejemplo la sede de Pinamar, en donde estudian, en vez de estudiantes universitarios, que dicen que van allí para ser aprobados exclusivamente, se toman un micro y vuelven para ser aprobados, estudian aspirantes a policías de la provincia de Buenos Aires, o estudiaban hasta hace poco, y decían que era producto de un acuerdo político en el que estaba involucrada Scioli. A mí no me consta, pero son cosas que tienen que responder. Y yo supongo que el candidato, el ex candidato a presidente Daniel Scioli, también tiene que responder. Pero si va Juan Pablo,